El gato soñador. Había una vez un pueblo pequeño, un pueblo con casas de piedra, calles retorcidas y muchos, muchos gatos. Los gatos vivían allí felices, de casa en casa durante el día, de tejado en tejado durante la noche. La convivencia entre las personas y los gatos era perfecta. Los humanos les dejaban campar a sus anchas por sus casas, les acariciaban el lomo y le daban de comer. A cambio, los felinos perseguían los ratones cuando estos trataban de invadir las casas y le regalaban su compañía a las tardes de lluvia. Y no había quejas. Hasta que llegó Mishifu. Al principio, este gato, de pelaje blanco y largos bigotes, hizo exactamente lo mismo que el resto. Merodeaba por los tejados, perseguía ratones, se dejaba acariciar las tardes de lluvia. Pero pronto, el gato Mishifu se aburrió de hacerle siempre lo mismo, de que la vida gatuna en aquel pueblo de piedra se limitara a aquella rutina y dejó de salir a cazar ratones. Se pasaba las noches mirando a la luna. Te vas a quedar tonto de tanto mirarla, le decían sus amigos. Pero Mishifu no quería escucharles. No era la luna lo que le tenía enganchado, sino aquel aire de magia que tenía las noches en los que la luz invadía todos los rincones. ¿No ves que no conseguirás nada? Por más que la mires, la luna no bajará a estar contigo. Pero Mishifu no quería que la luna bajara a hacerle compañía. Le valía consentir la dulzura con la que impregnaba el cielo cuando brillaba con todo su esplendor. Porque aunque nadie parecía entenderlo, al gato Mishifu le gustaba lo que esa luna redonda y plateada le hacía sentir, lo que le hacía pensar, lo que le hacía soñar. Mira la luna, es grande, brillante y está tan lejos. ¿No podremos llegar nosotros ahí donde está ella? ¿No podremos salir de aquí y ir más allá? Mishifu preguntaba Mishifu a su amiga Ramina. Ramina se estiraba con elegancia y le lanzó a un gruñido. Hay que ver, Mishifu, cuántos pájaros tienes en la cabeza. Pero Mishifu no tenía pájaros sino sueños, muchos, y quería cumplirlos todos. Tendríamos que viajar, conocer otros lugares, perseguir otros animales y otras vidas. Es que nuestra existencia va a ser solo esto. Muy pronto, los gatos de aquel pueblo dejaron de hacerle caso. Hasta su amiga Ramina se cansó de escucharle suspirar. Tal vez por eso, tal vez porque la luna le dio la clave, el gato Mishifu desapareció un día del pueblo de piedra. Nadie consiguió encontrarle. Se ha marchado a buscar sus sueños. ¿Habrá llegado hasta la luna? Se preguntaba con curiosidad Ramina. Nunca más se supo del gato Mishifu. Pero algunas noches de luna llena hay quien mire hacia el cielo y puede distinguir entre las manchas oscuras de la luna unos bigotes alargados. No todos pueden verlo, solo los soñadores son capaces. ¿Eres capaz tú? Mishifu. 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 Gracias.